Ahora te voy a enseñar cómo eliminar la diabetes para siempre. Hola, soy Daniel Esteban. Antes que nada te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic abajo y ser de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos. Hoy te presento diabetes. La linagliptina disminuye la glucemia en adultos con diabetes de reciente diagnóstico. La linagliptina en monoterapia y en combinación con metformina disminuye significativamente la glucemia en adultos con diabetes tipo 2 de reciente diagnóstico. Según ha informado la alianza Waringer, Ingerhim y Ligi con motivo de la presentación de los nuevos datos de su estudio de fase 4. en el Congreso Mundial de Diabetes 2013 que ha tenido lugar recientemente en Melbourne, Australia. Los resultados revelan que ambos tratamientos dan lugar a disminuciones estadísticamente significativas de los niveles de glucemia. Si bien se obtuvieron disminuciones mayores de la glucemia con el tratamiento combinado que con la monoterapia. Mejorar el control de la glucemia en las fases iniciales de la diabetes tipo 1 es importante, sobre todo en adultos con niveles de glucosa altos en el momento del diagnóstico inicial. La reducción significativa de la HbA1c observada bajo el tratamiento de la conlinagliptina en monoterapia y en combinación inicial con metformina subraya la importancia de esta opción de tratamiento para pacientes con diabetes mellitus tipo 2. ha comentado el vicepresidente corporativo señor de medicina de Weringer Ingelheim, Klaus Dugui. Ahora espera, esto te interesa más todavía, si eres una persona seriamente comprometida y estás dispuesta a combatir la diabetes con el método exacto que me permitió a mi olvidarme de, para siempre, de este horrible problema, entonces te encantará saber que hay una solución extremadamente eficaz, tal como lo oyes. Para descubrir este misterioso secreto, ahora solo haz clic aquí. Gracias. Gracias. Thank you. ¡Bien! Yes. Gracias. 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 Ahora, espera. Esto te interesa más todavía. Si eres una persona seriamente comprometida y estás dispuesta a combatir la diabetes con el método exacto que me permitió a mí olvidarme de, para siempre, de este horrible problema, entonces te encantará saber que hay una solución extremadamente eficaz, tal como lo oyes. Para descubrir este misterioso secreto, ahora solo haz clic aquí.